Yo no puedo Soltar todo el amor que llevo dentro Cuando te beso siento el frío y miedo Yo sé que tienes a otro, no te creo Y tú dices que no En el sexo, ya nada es intenso como antes Cuando te comí en todas partes Yo quiero hacerte mía, hacerte mía No eras así cuando te conocí Ay, duele, duele, duele No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor es sincero Es por eso que hoy me lamento No te miento No te creo Cuando dices que sientes lo mismo Tu palabra cae en el abismo Tus acciones no dicen lo mismo Mario Paro Yeah Jensen Tú quieres bajar Yo soy inteligente, prensa por los dos Pero con tus palabras pierdo la razón Pegas tu cara, te pones bien cerca No hagas más difícil nuestro adiós No te creo en nada, me haces perder el control De engañas empiezas tu juego de manipulación Yo no creí que tú fueras así Tan maliciosa no te vi Venir No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor es sincero Es por eso que hoy me lamento Me lamento Me lamento No te creo Cuando dices que sientes lo mismo Tu palabra cae en el abismo Tus acciones no dicen lo mismo No te miento Si te digo que aún te quiero Pero sé que tu amor no es sincero Es por eso que hoy me lamento ¿Qué me has hecho, bebé? ¿Qué me has hecho, bebé? Valle invitó Como tú sólo sabes Pero tú sabías Gracias por ver el video